Música Música Nos pone a bailar, repartiendo ese mensaje de respeto y unidad Música ya se latir mi cora Si el disco se demora, seguro es que viene algo especial, música reggae o hip hop, no competición No más guerra entre nosotros, Waris vs Babilo Bumbap, peace and love Roots and Colcha y Rubado Con dulce reggae y el dolor Lugado de sabores para el corazón Bumbap, peace and love Roots and Colcha y Rubado Con dulce reggae y el dolor Lugado de sabores para el corazón Me despierta mi alarma, se me antoja un rhythm Me subo el volumen, sube lento el feeling Mezcla de culturas, yo no tengo limit Basta de farsantes Versos siempre really Really no, really no, really no Basta no compite con el prójimo No competí, no competición Levanto mi canto Hacia el Padre Sol Bumbap, peace and love Roots and Colcha y Rubado Con dulce reggae y el dolor Lugado de sabores para el corazón Música médica Original Cultura y métrica Para sanar Mi gente alérgica A la autoridad Reggae terapéutico A la humanidad Mezclanza de olores Dulce su sabor Aquí la misión es propagar amor Ritmosa mi gente es de buen corazón Fuego al que te vende ofreciendo el millón Buscando verterte al mejor postor Yo endulzo mi vida con reggae señor No busco hacer daño ni mucho menos Bumbap, peace and love Roots and Colcha y Rubado Con dulce reggae y el dolor Lugado de sabores Para el corazón Bumbap, peace and love Roots and Colcha y Rubado Con dulce reggae y el dolor Lugado de sabores Para el corazón Fuego de la nueva escuela Derribando las fronteras Esto es como un vicio Porque te dejas secuelas Y cuando por fin aprendas a escuchar Te darás cuenta del poder Que tiene la música Esto es expresión verbal Ejercicio mental Sanaciones con terapia musical Desde lo que vengo a hablar Nada puede salir mal Cuando se une fuerza y positividad Goodman, Goodman Boompopside Goodman, Goodman Boompopside Goodman, Goodman Boompopside lot με Ryky Terapéutico a la Humanidad Esta vez el Explodore Lion Junto a Yamaleon MC Goodman, Goodman Boom我要 anymore Goodman, Goodman Boompopside Goodman, Goodman Boom violate Ryky Terapéutico a la Humanidad Yeah